¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, yo creo que con Asacel al menos avanzaremos un poquito mejor, ¿verdad? Tengo que elegir un buffo ¿Qué haces, bobo? Vale, se ha pirado, ¿eh? Es que, joder, tengo la mano mojada Porque me fui a lavar los dientes Y no he podido hacerle daño bien ¡Coño, que me dispara cosas! ¿Disparan? Vale, disparan, perfecto Llavesita, objeto ¿Qué es esto? Virgil Te da un familiar con las siguientes habilidades Guía al jugador a las habitaciones del tesoro Las tiendas y las habitaciones de voces Lanza rocas A las rocas tintadas O sea, te marcan las rocas tintadas, ¿no? Las rocas marcadas Empuja troll bombs Empuja las troll bombs lejos del jugador Resucita al jugador si el personaje... Si el jugador muere Solo ocurre una vez ¡Wow! Lanza rocas a los enemigos ¿Cómo? Which makes the enemy target Virgil Ah, vale Coge el agro de los enemigos Y si el jugador recibe daño Virgil confunde a los enemigos ¡Qué guapo! Aquí hay un lore profundo ¿Vale? Porque el personaje que utilizamos en este DLC O lo que sea Es Dante ¿De acuerdo? Dante está claramente inspirado En la Divina Comedia de Dante Cuyo guía A través del infierno El procuratorio Y el paraíso es Virgilio El poeta ¿Vale? Es este Virgil Virgilio Por si no lo sabíais ¿Vale? La Divina Comedia de Dante Es una de mis obras favoritas Mola un montón Entonces Me está guiando Uh, mira el cristal Podemos romperlo, ¿no? Ah, no tengo bombas Chico ¿Qué me está marcando? ¿Esta roca? No tengo bombas Crack, no tengo bombas Márcame lo que quieras Pero no tengo bombas Look up Vale, ese es el boss Es un poco rara la forma en la que me marcan las cosas, ¿no? La mano del mono Bueno Va a faltar algo mejor, supongo Mierda Quería matarle ¡Uy, Bok! ¡Uh! ¡Qué bueno, papi! Vale, vamos a entrar aquí A ver si hay algún Vale, fantástico Esto no sé qué es, ¿eh? Esta güeya no sé qué es Voy a explorarlo todo, ¿eh? Ya que voy Voy fedeadete Bueno, voy fedeado Pero voy fuerte, tío Ocho de daño Se lo ha comido ¿Esto hace daño? Ah, no hace daño Hostia, dead cat, ¿eh? Pues está bien saberlo Que no hacen daño Ah, mierda Qué mal lo he hecho Aleja las bombas de mí Hostia, pues en este caso Dead cat me ha venido muy bien Porque me ha dado un corazón No me ha quitado nadie Me ha dado un corazón Estos tíos absorben Se ha pirado Pues está Está muy tocado, ¿eh? El boss ese Está aquí Muerto, muerto, muerto ¿Y qué pasa si le mato? No pasa nada No ha pasado nada Ah, me ha devuelto las cosas Que me ha robado, ¿no? Y ya está Pues podrían haber puesto Algo mejor Eh, si me pincho ¿Qué pasa? Ah, vale Se me quita el corazón azul Creí que me voy a quitar el rojo Creí que me quitaría el rojo Pero claro No puede quitarte el rojo entero Tendrías que tener más ¡Ay! Hostias No puede quitarte el rojo Porque no es una No es una máquina De estas de De donación Hagamos esto, chicos Tu, 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 tu Tu, 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 tu Qué guapo, ¿eh? Hostia Lo que pasa es que es súper complicado, ¿no? Darle a ¿Me dejas dispararte, bebé? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, me da miedo, me da miedo Tío, pero joder Nada, estoy muerto, ¿no? Mirror bombs Vale, fragmentos de cristal Orbita y refleja proyectiles A doble velocidad Give blood collision damage ¿Qué es eso? Blood collision damage Tío, me parece increíble Lo difícil que es El juego, ¿eh? Te lo digo No paro de alucinar Con lo complicado Que es el juego, tío Ahora invocaba una nube, ¿no? Que no me acuerdo Qué coño hace Ah, hace lo mismo que... Mierda Hace lo mismo que él, creo, ¿eh? Qué guapo Te juro que alucino Con lo difícil que es este juego Y si me voy para arriba Me imagino que me voy al cellar, ¿no? Normal Qué guapo Glaciar 2 Rango Rango, gracias Tears Gulp De re exclusiva Oye, ni tan mal, ¿eh? De 4 píldoras, 2 buenas Se agradecen el cocorito Lo que no sé Qué hace el fragmento De cristal este, ¿eh? No tengo la menor idea, tío Joder Vale, empiezo a entender Un poco a los enemigos Estupendo Gracias The fool The fool Eh, puedo entrar aquí ahora Nice Dios, vaya habitación, ¿no? Llena de pinchos Ay, ¿dónde vas? Se ha pinchado Tiene el agro De los bichos Ya está Solo se hace eso No disparas ni nada Ah, vale Ah, vale Es el gordo normal Pero con temática de hielo Ya está, ¿no? Y este es el gate Normal, pero de hielo ¿No? Nada, nada Nada especial Vale Nada especial Vale, por aquí, ¿no? Por aquí Único camino que hay Crack Por aquí Este supuestamente me lleva Hacia la sala del tesoro De esa Mierda Que mierda Mogo baby Chico Hostias Que susto 48 horas energy Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué es ese desplazamiento? Bargerniers Burde ¿Qué es esto? Me da un familiar saco Tener más pickups Incrementa la cantidad De daño ¿Qué hace el saco? What ¿Pero qué es lo que hace El saco exactamente? ¿Y esto? Este ¿Qué es esto? Un cáliz Cuesta 15 A ver si consigo los 15 A ver qué es el cáliz ese Te diré que los enemigos Realmente no son tan complicados Lo único que Pasa como Confía en folio Que tienes que Adecuarte de nuevo Pues a nuevas mecánicas ¿Sabes? Eso es todo Es un poquito Adecuarte A nuevas mecánicas Frost Rider A ver si no me... Mierda, cabrón Venga, bobo Aprende a jugar Cubo de carne A ver ¿Y ahora dónde vamos? Uno ¿Este cuál es? ¿Y esto qué es? Está cerrado ¿Esto qué es? Ice Try Tumba 1 Ese está guapísimo Este nivel Un Tears Up Maravilloso, ¿no? Val de San Estamos llegando lejos En esta run Esta me gusta, ¿eh? Voy hacia abajo Primero Hacia la tienda ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, bufo De nuevo, ¿no? Trickier Traps Entombed Friends Restless Racks Stronger Magic More Health Pacto de... ¿Cómo? No entiendo ¿Qué hacen estos? Ah, son cactus, ¿no? Y tiran como pinchitos Qué guapo Qué currado está Está muy currado, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Castillos de arena ¿Y ese bichejo? Chicos, ¿esto qué es? Ahí va El monolito Coloca un monolito A los pies de Isaac Triplica tus lágrimas Cuando pasas encima A ver Bueno, lo probaré con algún... Vale, gracias Lo probaré en alguna habitación Triplica tu Tier Delay, ¿no? Ah, esto con Brimstone Pues tampoco se nota mucho Ahí va He pulsado algo ahí ¿Qué son? Ah Ah, es un huevo lleno de bichos ¿Y eso qué es? ¿Qué son esas urnas? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué más hacen? Aparte de tirarme eso No hace nada más No Qué guapo ese... ¿Cómo? Qué chulo, ¿no? Gracias Ah, y tiene que haberlo puesto Un poquito más apuntado Hacia arriba Para abrir la puerta aquí ¿What? Las buenas trampas esas Eh, por aquí no A ver ¿What? Ah, vale, vale Si pasa a través de él Ah, colocas un monolito ¿Y si pongo otro? Qué guapo, ¿no? No es gran cosa Pero con un Brimstone ¿Qué hace ese? ¿Qué es eso? Qué guapo Qué guapo El Lucky Foot Qué mierda, ¿no? Vale, por ahora Son sencillas las habitaciones, ¿eh? Hombre, son sencillas porque vuelo Y porque tengo Azacel Eh, hay otro cristal Pero me da un poco de miedo Bueno, da igual Tengo nueve vidas Es el mismo... No, este es distinto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Eh, no comprendo Qué está pasando Me están pinchando Ah, me pica la espalda No entiendo ¿Cómo rompo eso? Ah, lo ha roto, ¿no? Pero, ¿cómo esquivo eso? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Sácame de aquí, sácame de aquí, anda No tiene ningún sentido ese combate Hasta luego No puedes esquivar esos pinchos No tiene ningún puto sentido, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ay! No me trollees, puto No me trollees Vale, muerto ¿Qué es eso? Pero, ¿qué cojones? No hay no No hay niña, no hay niña Está cansado Bueno, ha muerto ya, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Half Shove Pony? Item Pony Te da a volar cuando lo mantienes, o sea, cuando lo coges, ¿no? Cuando lo usas, hace aparecer Emerge un stallion Bueno, una araña de estas, ¿no? Una hormiga de estas ¿Cómo que absorbe y se come a los enemigos cercanos? Hay una pequeña probabilidad de que el antlion ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me coma a mí? A ver Eh, me lo llevo, por supuesto Vámonos Igual me lo paso, ¿eh? Tumba 2 Ahí va ¡Ay, ay, ay, ay! Que me muero Lo que no sé cómo me voy a matar al boss de este piso Tengo un corazón nada más ¡Ay! ¿Es en las llamas? Ah, son estos botones ¡Coño! ¡Su putísima madre! Me estoy agobiando un montón, ¿eh? Me estoy agobiando demasiado, pero muchísimo A ver Vale, supuestamente absorbe los enemigos Pero claro, como no hay Hostia, que feo es, ¿no? Uy, que asco, tío Pasan cosas muy raras ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que había un pinchito en el suelo, ¿no? Eh, otra vez está el cristal aquí Mierda Otra vez está el cristal este, tío A ver Es lo mismo, ¿no? Sí Ah, mierda, que no puedo salir ahora Bueno, voy a intentarlo, tío Pero Ese combate es muy raro, tío Ese combate está demasiado overpower Que estamos en segundo nivel apenas, tío Estamos en segundo, en el cuarto piso apenas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto no lo habita siendo el tesoro? Ah, era el boss What, 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 what ¿Cómo rompo esas cosas? Ah, vale Ah, le hacen daño a él, ¿eh? Romper esto le hace daño a él Escucha, pero tienen muchísima vida los enemigos, ¿eh? Los bosses, que diga ¿Se muere? Uh, el Sintol Maravilloso Escúchame, tienen muchísima vida los bosses Pero muchísima ¿Ya está? Tres Aquí no puedo entrar Bandage Baby ¿Dónde estoy? ¿Estoy? ¿Estoy en devs 2? ¿What? Ay, me ha cogido Estoy en devs 2 ahora ¿Esto es bueno? Plin, clon, clin, clon Buah, la Game Kit Qué basura, ¿no? Enemigos Qué fácil, tío Bueno, mentira No ha sido fácil Pero cómo ha cambiado la película, ¿eh? De la tumba aquí O sea, a la tumba puedes ir cuando te dé la gana Pregunto, ¿eh? Qué diferencia estos enemigos de los de Revelations, ¿eh? ¿Ya estaría o qué? Ya estaría, ya no hay más De Revelations Esto no absorbe a los enemigos Un poco mierder, ¿no? Un poco mierder el coso ese El cristal tiene como sangre, ¿lo veis? No sé por qué tiene sangre el cristal Así que ahora me quedo con la duda De qué pasa si matas otra vez al boss cristal ese ¿Te dan otro fragmento? ¿Esto qué es? Hay Priestess Bueno, me lo llevo Mierda Lo he tirado mal Ojo, algo como que muy poco daño, ¿no? No, algo como muy poco daño Hijo de puta Cabrón, carambús Voy a llevar esto, tío Y ahora útero O sea, ¿hemos terminado ya todo Revelations? Me refiero O sea ¡Ey! ¿Esos enemigos? Son nuevos Piercing shots No me interesan los piercing shots Buena Nierra explosiva Tears down Tears up Health up Me gusta, gracias Oye, pues qué corto Son sólo cuatro pisos Supongo que es el glaciar Y las dos tumbas Y ya está, ¿no? O sea, los dos glaciares Y las dos tumbas Y listo Ay, qué sad Qué sad, tío Y no hay ningún tipo de 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 sinergia Entre los pisos que quedan Y Revelations O sea, quiero decir En plan Por ejemplo ¿Vale? Virgilio Cuando llegas a Isaac Pues ocurre algo Y te abre un camino nuevo No hay nada de eso Pues habría sido la polla De ¿Me entendéis, no? O si consigues los dos cristales Pues pasa algo con Megasatán Yo qué sé Pues eso habría sido un detallazo ¿No? Bueno, no lo sé ¿No? Puede que sí Puede que no Estoy explorando todavía El DLC este Bueno, DLC Me pondría un poco triste Que no hubiese más Aunque sé que hay desaf... Hay challenges ¿Verdad? Eso sí que lo sé Que hay challenges 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 no Trofeos Logros Ahora es bastante easy Chicos Ay, buenas Vengo curtidísimo De revelations Curtidísimo Vengo Clam 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 Déjame Pelotudo Ay, qué pereza No, gracias Me renolea Todos los ítems Eh, hasta luego Si tuviese un hábil de mierda Vale, pero Un hábito guapo A ti El tío sigue indicándome Dónde están los bosses Y todo El Virgilio La razón por la que Virgilio te indica el camino Es porque es el guía De Dante En los infiernos ¿Alguno de vosotros Se ha leído La Divina Comedia? Cuando Dante Descienda a los infiernos Para buscar a Beatriz Virgilio le va guiando Tío Por todos los ciclos Del infierno Luego por el purgatorio Y luego al final Por el paraíso Es Virgilio Quien le guía Por eso es que aquí El personaje de Virgilio Le va guiando O sea, te va guiando ¿No? Dónde están las cosas Me encanta Me encanta el lore ese Te va guiando Básicamente puedes seguirle a él Que te llevará A donde el boss Porque como aquí no hay tienda Ni hay sala del tesoro Pues Bueno chaval Que fácil es Isaac ¿No? Después de jugar Revelation Aquí abajo Gulp Eh Segunda píldora de Gulp 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 Que malas aparta Por aquí Pica Es el zap Bueno escúchame Eh Fácil tampoco eh Que he muerto como 5 veces Tampoco es que haya sido Eh Tan fácil He muerto 5 veces tío 8 de suerte Tengo Que barbaridad Buena Por aquí Vale Virgilio Gracias Que crack el Virgilio eh Como se sabe el camino Igual que en los infiernos Igualito que en los infiernos Es un crack ¿Qué teníamos? Teníamos la Vale Vámonos Void Hash Ni de coña Vamos Vuelve un montón el Virgilio tío Me gusta mucho eh Es una forma muy curiosa De indicarte el camino Me encanta Eh Roca marcada Me la marca eh Mira mira Cuando la rompes Imagino que ya se mueve Y te A ver Si salgo y entro Vale Teo Santuari Teranimu Expecta Coño con los Putas sanguicuelas que explotan tío Que asco Grande Virgilio Vengo la parte Que grande es Por aquí Vale Osea El Virgilio se pasa por el forro de los huevos El Curso of the Lost eh Por el forro de los cojones se lo pasa Grande loco Expecta Expecta ¿Por dónde? Por abajo Voy ciego por los infiernos eh El es mi guía Eh Uh velocidad Gracias Gracias Que guapo el cristal Como devuelve las lágrimas eh Gracias Que gran Un Locone ¿Por qué? ¡Bueno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Grande Vamos, Virgil Ábreme la puerta, amigasatán Pues estaría bien que te la abriera, tío Doctor Remote no me vale para nada Moxis Yarm Hora de jugar, ¿qué es esto? What? ¿Qué se supone que es? Ahora va por ella, ¿no? No, no va Ay, no me... Le he liado yo No, no, vamos a ver qué hace Vamos a llevárnoslo A ver qué tan bueno es Pero, ¿qué hace aquí? Cushing Eh, se ha echado a dormir Se ha echado a dormir el bobo Mira a Virgil como me protege Vaya que faso, tío Se tira piedras a los enemigos Es la de Ichi Qué bien programado está esto Forever alone Qué bien programado está Eh, qué chiquito, ¿no? Está chiquito el bicho Bueno, basta Number one Ah, pero me reduce mucho el rango Number one Muchísimo me reduce el rango, tío De hecho podemos morir, yo creo, ¿eh? Uy, estos enemigos son nuevos también Voy a tirarlo, a ver Me muero, chicos Ah, mierda Nah, estoy jodido, ¿eh? Esto no me lo paso ya Son muy complicados estos dos Ahí va Ah, coño, que eso Que los invocan ellos Mierda Nah, olvídate GG, ¿no? Se intenta, se intenta Se intenta hasta el final Joder con la lengua esa de piedra Vale uno menos, ¿eh? Cuidado 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 Me quedé un corazón Vida, por favor Muy bien Muy bien Me quedo quieto Vale Corazón Vale Por aquí Ay Vale, facilito Pero igualmente estoy a un put Oh Me quedo quieto He marcado ahí Uh, no sé cómo he dojiado eso, ¿eh? Y ese gato Está diferente, ¿no? Uf, que sin rango, tío Buah Es que sin rango es muy complicado, ¿eh? Blue baby sin rango Mierda Coño, es que Joder Las lágrimas esas dirigidas Son una putada, tío Mira que eres un voz fácil, ¿eh, cabrón? Vale Joder Ah, me ha resucitado Me ha resucitado Es verdad Mira que el puto blue baby es un voz fácil, ¿eh? Pero joder Con un corazón y las lágrimas Mierda Imposible, chicos Imposible Aunque así hemos llegado hasta el final Me da pena que no haya habido algún tipo de sinergia al salir de Revelations ¿Sabes? Llevar algo de Revelations hasta Isaac normal Hasta el final o algo Que se abre un cuarto nuevo Un voz nuevo Eso habría estado súper guay No sé por qué no lo ha habido Bueno, nos queda hacer más runes Tanto con Dante como con Sara, ¿eh? Hay que probar estos dos personajes Filactery Penance Broken Wings A ver qué A ver, hay que ver qué es todo eso En fin, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito